Y comparto pantalla. Hola, cámara. Vayan abriendo primeramente NetBeans. Así que en lo que abre NetBeans, pues, doy la clase. ¿Vale? Como los quiero tanto, 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 cada día un poco más, vamos a empezar a ver el tema de servidores web. Porque todo lo que nosotros hemos estado desarrollando las semanas pasadas ha sido todo el desarrollo del frontend. ¿Qué es el desarrollo del frontend? Pues, simplemente la página. Llámese estática o llámese dinámica. Entendamos que una página estática es únicamente la información que se visualiza y el usuario no interactúa con ella. Simplemente ve la información, visualiza la información. Y una página dinámica es cuando empiezas a incorporar el código de JavaScript para que empiece a interactuar con ciertos elementos, con ciertos eventos alrededor de la página. Pero sigue siendo una página. Vamos a empezar a crear aplicaciones web. ¿Por qué ya son aplicaciones web? Bueno, pues, porque estamos incorporando servicios. Pero para poder incorporar un servicio, necesitamos de un servidor. Recordemos que hace mucho tiempo les había dejado una tarea sobre hosting y dominio. Así que no confundan servidor con un hosting. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Un servidor es un programa que está diseñado para transferir hipertextos. Páginas web o páginas HTML, textos complejos, enlaces, figuras, formularios, botones, entre otros. El programa implementa el protocolo HTTP que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI. Y si nos damos cuenta, realmente la mayoría de las aplicaciones que nosotros ocupamos dentro del Internet son arquitecturas cliente-servidor. Y están ocupando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el protocolo HTTP se tiene que hacer uso de un puerto. El puerto va a ser la vía de comunicación. Y cuando ocupas HTTP, el puerto es 80 o el 8080. Pero, de acuerdo a las nuevas actualizaciones que ha tenido la parte del Internet, ya los navegadores, por defecto, están cargando el protocolo HTTPS. Así que ya se carga con otro puerto completamente diferente. Ahora, el servidor web se ejecuta continuamente en un ordenador, manteniendo a la espera de peticiones por parte del cliente. Recordemos que el cliente siempre va a realizar peticiones y el servidor va a otorgar una respuesta a esa petición. Bueno, los formularios que hemos creado en HTML, la serie de eventos que hemos creado durante todo este trayecto, son peticiones. ¿Sí les queda claro? Sí. Ahora, Internet Information Service, IIS. IIS es una serie de servicios que está incorporado dentro de la suite de Office. Perdón, de Microsoft. Entonces, si en algún momento ustedes tuvieron, conocieron o vieron algo que se le conoce como Windows XP, ya tenía integrado el servicio IIS. Y obviamente, servicios posteriores de Windows XP como Windows Vista, como Windows 7, como Windows 8, como Windows 9, que está atrapado en el área 51 y Windows 10, tienen integrado los servicios de IIS. ¿Por qué? Porque vamos a poderlos ocupar como servidor. ¿Sí? Y obviamente, también ofrecen otros productos, como lo que es Windows Server. ¿Lo conocen? No, profe. Bu. Bu. Obviamente, los servidores necesitan su propio sistema operativo. Y dentro de Windows, por eso existe Windows Server. Pero, dentro de la comunidad de desarrolladores, comprenden que Windows Server puede llegar a tener ciertos defectos de seguridad. Y lo que reina dentro de servidores es Linux. Me imagino que eso sí lo conocen. Hay una distribución que se le conoce Red Hat. ¿Sí? No capucha roja, Red Hat. Entonces, esa distribución es especializada para servidores. ¿Por qué? Recordemos que el servidor va a poder atender una serie de peticiones. Entonces, va a poder atender del microprocesador, de la memoria, del disco duro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Para poder otorgar esa funcionalidad. Cuando ocupamos servicios de IIS, significa que nosotros estamos desarrollando en un lenguaje de programación. ¿Cuál es el lenguaje que estamos ocupando? Punto net. Así como nosotros estamos ocupando en este momento Java para desarrollar, o vamos a ocupar Java para desarrollar. Punto net es otro lenguaje. En el cual se ocupan principalmente ASP, que es para poder crear aplicaciones web con los servicios de Windows. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se sigue ocupando IIS si tiene ciertas desventajas como la seguridad? Bueno, simplemente porque es fácil de usar. Segundo. Es un servidor web UCAT, que significa que tiene una interfaz. Tiene incorporado ASP y tiene integrado los servicios de ODBC. Significa que objetos de base de datos. ¿Sí? Y toda su configuración es gráfica y por línea de comandos. Entonces, es de los servidores que cuenta con una interfaz. ¿Sí? ¿Dudas ahí? No creo. ¿Cuál fue eso? Obviamente, no solamente existe ese tipo de servidor. También existe Apache. Apache es un servidor web de tipo HTTP de código abierto para plataformas UNIX y Windows. Y obviamente Mac. En la cual implementa los protocolos de HTTP. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos un servidor Apache, vamos a poder tener diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, este servidor presenta ciertas características como un nivel de autenticación, un nivel de contenido, un nivel que se encarga de atender las vulnerabilidades, módulos de acceso. Entonces, Apache es otro de la gama de los servidores que existe y es un programa que instalamos. Si recuerdan, cuando ustedes instalaron NetBeans, les dije que venía una opción para agregar Apache. ¿Lo recuerdan o no? Entonces, vamos a empezar a ocupar Apache para nuestras aplicaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene Apache? Tiene directorios del server root, document root y source tree. Server root es el directorio donde vamos a poder encontrar la configuración y los archivos binarios del servidor para poderlo configurar. La documentación es donde se encuentra, pues, obviamente, toda la configuración por defecto para poderlo manipular. Y el source tree nos va a ayudar a nosotros a poder organizar los directorios. ¿Qué característica nos ofrece Apache? Primero que nada, es completamente flexible, rápido y eficiente. Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, ya que tiene APIs de programación. Tiene retroalimentación por parte de toda la gama de los usuarios, significa que tiene una comunidad bastante grande, ya que es de código abierto. Tiene, tiene soporte y es cuando por eso les había dejado dentro de la tarea que vieran qué servicios de hosting, con qué tipo de lenguaje tenían soporte. Porque, por ejemplo, maneja Per, Python, T, CL, PHP y obviamente Java. ¿Les queda claro? Sí. Entonces, nosotros vamos a empezar a crear aplicaciones Java y vamos a necesitar un servidor, la cual aloje dicha aplicación. ¿Sí? Tiene módulos de autenticación. ¿Qué entienden por autenticación? Seguridad. ¿Mande? Seguridad. ¿Pero qué entiendes por autenticarte? Que sea una... ¿Verificación? Es una verificación del tipo de usuario. Y la otra... ¿El modo? No. Por ejemplo, ustedes se autentican en el SAES, ustedes se autentican en Facebook. ¿Pero qué rol tienes? ¿En serio? ¿En serio? Yo que sé, pensá, es tu rol es de estudiante. De estudiante. Y en Facebook es de cliente. Porque no sé si han visto que también puedes entrar como desarrollador. Ah, ¿verdad que no han visto eso? Tiene módulos integrados para desarrolladores, que son los que integran toda la parte de marketing para las empresas. O también puedes autenticarte como empresa, porque han visto varios Facebook, en los cuales son empresariales, no de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos servicios de bases de datos, vamos a tener que identificar y autenticar al usuario para saber qué tipo de operaciones son las que va a poder realizar dentro del sistema. ¿Les queda claro? Sí. También tenemos soporte con SSL y TLS. Estas dos cosas se les conoce como certificados web. Los certificados web lo vamos a ver muchísimo más adelante. Pero, simplemente un certificado web es lo que nosotros vemos aquí. Que hace que la conexión sea segura. ¿Entendido? ¿Sí? Permite la configuración de mensajes de errores personalizados. Así como también permite la autenticación con base de datos. ¿Qué es lo que vamos a ocupar nosotros para poder programar aplicaciones? Vamos a ocupar algo que se le conoce como servlets. Entonces, los servlets nos van a ayudar a nosotros porque son módulos de código escrito en Java que añaden la funcionalidad a un servidor web. Fueron diseñados para aceptar las peticiones de un cliente y generar los mensajes de respuesta. Entonces, entendamos que un servlet va a ser una clase la cual va a recibir una serie de parámetros que vienen por parte de una interfaz web, que es la página, va a procesar la operación y te va a entregar una respuesta en HTML. ¿Lo entienden o no? Luego, los servlets no especifican ningún tipo de protocolo entre el cliente y el servidor. Únicamente se limitan a recoger peticiones. ¿Qué significan? Como están basados en la arquitectura cliente-servidor, donde el usuario simplemente hace peticiones, el servlet lo único que va a hacer es la operación y una respuesta. Operación y una respuesta. ¿Entendido? Sí. Características. Bueno, son independientes del servidor utilizado y su sistema operativo. ¿Por qué es independiente del servidor? Porque no solamente existe IIS ni solamente existe Apache. Existen muchos diferentes tipos de servidores. Como puede ser Glasses, como puede ser NGX, como puede ser Jenkins. Esos son tipos de servidores. Y obviamente cada uno de ellos te ofrece diferentes características para poder operar con tu aplicación. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir que a pesar de estar escrito en Java, el servidor puede estar escrito en cualquier otro lenguaje de programación. ¿Sí? Los servlet pueden llamar a otros servlets e incluso a métodos concretos de servlet. De forma que se puede distribuir de forma más eficiente el trabajo a realizar. Como voy a estar atendiendo una serie de peticiones, tenemos que entender que estas peticiones van a venir a partir de la información que se obtenga del HTML. Por eso, vamos a tener principalmente formularios. ¿Por qué? Porque los formularios son los que nos van a ayudar a poder obtener la información del cliente a través del uso de los métodos GET o POS. Y como hace rato preguntaron, ¿Puedo obtener la dirección IP? Claro que puedo obtener la dirección IP. Y claro que se puede obtener el puerto de conexión. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando empezamos a ver qué era una dirección IP y cómo se conectaba a internet, vimos que existen diferentes sitios que pueden identificar a la región a la que perteneces. Y te redirige al sitio correspondiente con el idioma correspondiente. ¿Sí o no? Entonces, nosotros podemos programar dentro de nuestra aplicación la identificación del cliente para que visualice la información acorde a su región. También vamos a poder utilizar una serie de cookies y de sesiones. ¿Recuerdan que habíamos dicho que era una cookie? Este, se guardaba esta información. Se puede guardar diversa información. Por lo regular la información que se está guardando son los elementos más buscados. Se está guardando tu dirección IP. Se está guardando a qué horas te estás conectando. Tenemos elementos que nos van a servir para poder entregar una estadística del comportamiento del usuario. Y una sesión, recordemos que de acuerdo al modelo OSI existe una capa de sesión. Y la capa de sesión me va a ayudar a poder identificar el usuario que lo está conectando. Entonces, en esta sesión yo también puedo guardar tu usuario y contraseña. Porque ustedes han visto que los navegadores le puedes dar que guarde tus credenciales. ¿Sí o no? Entonces, vamos a tener una serie de diferentes elementos. Los cuales nos va a estar entregando toda esa información. ¿Sí? Los servlet pueden actuar entre sí, entre el cliente y una o varias bases de datos. Dependiendo de la arquitectura. Ustedes ya empezaron a ver bases de datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo voy a poder conectar mi aplicación a una o varias bases de datos. ¿Cómo voy a hacer esa conexión de base de datos? Por eso hay un funcionamiento por parte del servlet. Primero, puede leer cualquier dato enviado por el usuario. Los datos normalmente se introducen por medio de las páginas web. Pero también puede obtenerse a partir de un applet. Ojo, los applets están muertos. Ya es una tecnología completamente obsoleta de Java. Pero fueron de los primeros que se empezaron a ocupar para la manipulación de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Así que, nada más dejaremos el nombre de applet. Porque en realidad, en estos momentos, ningún navegador ya los ejecuta por seguridad. Dos. Obtener otra información sobre la aplicación que se encuentra embebida. ¿Qué entienden por término embebido, embebido? ¿Nadie? ¿Qué participativos? Y lo bueno es que va YouTube. ¿Algo que se ha incrustado? Que se incrusta. Que está integrado. Ustedes han integrado una serie de elementos en HTML. Cuando nosotros integramos, por ejemplo, los inicios de sesión de Facebook, eso es un código embebido. Cuando ustedes integran el código de un video en YouTube, eso es código embebido. ¿Entendido? Sí. Entonces, esta información se refiere, por ejemplo, a las cookies, al nombre del host, dónde proviene, las peticiones. Todo el manejo de la información. Tres. Generar los resultados. Esta partícula, esta parte puede requerir acceder a la base de datos, ejecutar una llamada RMI o corva. Y aquí es donde tenemos que entender. Y aquí es donde tenemos que entender. Nosotros vamos a programar una aplicación. Esa aplicación va a atender N cantidad de peticiones por parte del usuario. Pero siempre va a haber un límite de peticiones. ¿Por qué? Porque vamos a depender de las características del servidor y de las características de la máquina que es el servidor. Ustedes van a crear una base de datos y vamos a conectar nuestra aplicación. Pero esa base de datos va a poderte operar. ¿Qué número de funciones o qué número de peticiones? Una, dos, tres, diez, quince, quinientas, quince mil, medio millón. Ahí es donde es muy importante entender el desarrollo de tu aplicación. Entonces, entendamos que la aplicación va a ser serial y va a atender una petición una por una. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que atienda más de una petición, vamos a tener que empezar a generar algo que se llama hilos. Los hilos nos va a ayudar a poder generar varias operaciones de forma síncrona o asíncrona. Un ejemplo es. Ustedes tienen dos manos. ¿Cuántas pelotas pueden manipular con sus manos? ¿Dos? De forma correcta, solo dos, porque nada más tiene dos manos. Si te doy una tercera pelota, tendrías que empezar malabares. ¿Estamos de acuerdo? Y puede ser, tal vez, que tengas la habilidad y puedas manipular las tres sin ningún problema. Cuando te doy una cuarta pelota, ¿qué empieza a pasar? ¿No te sincronizamos? Pues ya no van a la misma velocidad, porque hay unas que las vas a aventar más alto que otras. Entonces, las peticiones empiezan a desincronizarse. Si te doy una quinta pelota, una sexta pelota, una séptima pelota, ¿qué va a pasar? Nos vamos a colapsar. Y eso es lo mismo que le pasa a un servidor cuando tiene demasiadas peticiones. Que eso lo habíamos platicado con los servicios de tipo streaming de Netflix, cuando se caen los servicios. Y eso se debe a que las llamadas, por ejemplo, RMI, es de un socket, pues ya son sobrepasadas por el número de clientes y ya no puede atender tantas solicitudes. ¿Les queda claro? Se puede generar un documento con resultados. Todos debemos establecer el tipo de documento que va a ser devuelto. El tipo de documento que va a ser devuelto es una página en HTML o una imagen o un archivo. Tenemos que entender que el servlet, una vez más, atiende una petición que viene a partir de un HTML, hace la operación y te devuelve una página en HTML. ¿Entendido? Luego, enviar la respuesta al cliente una vez que hemos, una vez que tenemos el formato del documento que entregamos como respuesta y tenemos establecidos los parámetros de comunicación. Ahora, entendamos que servlet también es una tecnología que ya es vieja. Las tecnologías que se ocupan hoy en día, cuando sean niños grandes, es como por ejemplo JSF. Los JSF, aquí lo dice, Java Server Faces. Y es un framework del modelo vista controlador basada en la API de servletes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se ocupa en la industria. Así como también vamos a ver el manejo de JSP. Eso sí lo vamos a ver nosotros. Java Server Page. Que eso nos va a servir a nosotros para poder establecer comunicaciones más sencillas con los servlets. Y los JSTL. Los JSTL, Java Server Page Standard Tag Library. También es una tecnología que se extiende a partir de Java EE. Que es para poder hacer aplicaciones empresariales. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita, como lo dice de que estamos peques, porque es de los últimos temas que se vieron de Point Tercero. Pero, así es, la serie de hilos es de los últimos temas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que ver servlet? Porque los servlets son la base para la manipulación de los datos de las nuevas tecnologías. Que están incorporadas en Java. ¿Entendido? Sí. Esto es la imagen de un servlet. Recibe la solicitud a partir de HTTP. Tenemos el contenedor del servlet que va a lanzar el hilo de comunicación. Y a partir de el procesamiento de ese hilo, se genera la respuesta para que sea enviada. Esto va a ser el ciclo de vida del software. El servlet es la solicitud, ¿no? El servlet es la clase. Que vamos a ocupar para poder atender esa solicitud. ¿Vale? Ah, ya, 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 ya. Gracias. ¿Qué paquetes están incorporados? Bueno, el primero es el generic servlet, que es para la interfaz del servlet. Input stream y output stream nos van a servir para poder acceder a las solicitudes de la información del cliente. Servlet es la interfaz para poder iniciar y detener los servicios. Request es para poder encapsular las solicitudes del cliente. O sea, server request nos va a servir a nosotros para poder atender peticiones. Server dispones es para poder responder a esas peticiones. Config nos va a servir para poder configurar la información. Los constructores o destructores de la clase. Servlet context define el entorno en que se ejecuta el servlet. Y single tree model se usa para identificar a los servlets que pueden ser accedidos por más de un hilo. Vamos a empezar a manejar ciertos eventos, pero todos bajo un solo hilo. Y de ahí vamos a vernos o extendernos a Java Servlet HTTP. Se usa para definir los servlets específicos que manipulan el protocolo HTTP. Lo cual nos va a poder entregar las cookies. Así que con este uso vamos a poder obtener cookies. HTTP Servlet amplía la clase genérica para poder atender respuestas y peticiones desde HTTP. Session nos va a ayudar a nosotros a poder implementar sesiones por parte del servlet. Sí, entonces este es el ciclo de vida del servlet. Yo voy a tener al usuario el cual va a tener una petición por parte de un formulario. Se envía a partir de un método. Que el cual puede ser GET o el cual puede ser POS. ¿Recuerdan para qué servía cada uno? Es el que definía si se iba a como obtener la información de todo el formulario. GET obtiene toda la información del formulario. Y se visualiza en la salida estándar que es la URL. POS también obtiene la información del formulario, pero se oculta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego, ahora sí en el formulario vamos a tener una acción. Si recuerdan, los formularios que creamos no tenían acciones. Ahora sí van a tener acciones. Porque la acción es a dónde quiero enviar esa información del formulario. Y la estoy enviando a partir del servlet o al servlet. Entonces, para eso voy a necesitar un archivo XML. El archivo XML es el que se va a encargar de interpretar la información. ¿Por qué? Porque estamos cambiando del lenguaje de marcas al lenguaje Java. Entonces tiene que poder interpretarlo. Para eso nos va a servir el XML. Donde se va a colocar el mapeo del servlet. ¿Qué entienden como mapeo? Es como la estructura. Saber el nombre, la clase, el archivo y dónde está. Así que sí es correcto. Y de ahí, pues obviamente ya tenemos nuestro servlet. El cual va a atender esa petición. Y nos va a generar una respuesta. ¿Entendido? ¿Dudas hasta ahorita? No. No. Bien. Entonces, pues vamos a empezar. Netings. Así que vamos a empezar con el servlet. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a crear un nuevo proyecto. Y vamos a escoger la opción que dice Java Web Web Application. ¿Entendido? No. No. Sí. Le damos siguiente. Vamos a encontrar nuestra carpeta. Que está en el disco. Programa Java. Ya va. y vamos a ponerle el nombre el nombre va a ser Servlet Hola Mundo ¿Vale? Siguiente y aquí es donde viene que tienes que agregar un servidor porque ya es una aplicación web entonces podemos elegir entre Gladfish o Apache yo voy a ocupar Apache para los dos va a ser lo mismo pero ahorita voy a explicar en qué consiste Siguiente y esto que se encuentra aquí son los frameworks de desarrollo para la parte web por parte de Java como Spring que es para modelo vista controlador Java Server Faces JSF Struts Hibernate que esa es una gama para niños grandes y ustedes son niños chiquitos así que ninguno finalizar ¿Qué es lo que nos da como inicio esta aplicación web? La estructura de un de una página es una página en HTML ¿Sí o no? Profe si no me si no me salió el el Java web application es porque no tengo el Apache Tomcat no si no te salió el web application es porque no descargaste el NetBeans a full ok sigamos que raro si podemos ver en nuestro proyecto sale el nombre del proyecto que es Servlet Hola Mundo y vamos a tener una carpeta que se llama web page si la abrimos aquí tenemos nuestro index HTML que es como nosotros hemos estado manejando toda la serie de desarrollos que estuvimos haciendo con Visual Studio Code y aquí mismo yo ya puedo empezar a manipular y crear un nuevo folder que va a ser el CSS un nuevo folder que va a ser el JS entonces aquí es donde nosotros hemos hecho todos nuestros proyectos en web page porque ya ahorita vamos a tener la parte del backend que es donde viene la fuente de nuestros paquetes o nuestra paquetería y el librería es donde podemos ver que tenemos a nuestro servidor Apache si lo ven o no si 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 nos vamos a la opción que dice servicios vamos a poder ver que tenemos databases o sea que vamos a poder conectar con base de datos y tenemos web service como por ejemplo vamos a poder conectar con servicios de Amazon de Google entre otros y aquí viene la opción de servidores y aquí es donde aparece Apache si yo le doy un clic Apache derecho vamos a propiedades y aquí es donde nosotros vamos a encontrar la configuración de nuestro servidor el servidor debe tener un usuario y una contraseña porque eso nos va a servir a nosotros para poder inicializar los servicios y más adelante vamos a ver que es importante conocer esto así mismo aquí viene el puerto con el cual estamos operando que es el 8084 y también aquí viene la configuración de GlassFish si se dan cuenta igual viene aquí el usuario la contraseña y el puerto y este utiliza el 8080 entendido ¿Dudas hasta ahorita? No Bien entonces vamos a agregar a nuestro HTML lo siguiente vamos a borrar esto vamos a decirle que va a ser un class container vamos a crear otro div class contenedor registro y aquí adentro vamos a crear un formulario igual va a tener el método get y el nombre formulario la acción ahorita vamos a empezar a configurar qué acción es la que quiero que tenga este formulario como título vamos a ponerle registro de usuarios vamos a agregar un label y vamos a poner nombre etiqueta br y vamos a agregar un input tipo texto name nombre voy a copiar y aquí vamos a tener el apellido paterno apepat apellido materno ad mat edad de tipo number edad email de tipo email y se llama correo se dan cuenta es un formulario común y corriente estamos de acuerdo sí 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 y vamos a agregar los botones de acción un input de tipo submit value registro registro registrar usuario input reset value borrar datos estamos de acuerdo vamos a ver cómo se ve al fin y al cabo no le hemos puesto casi nada y aquí está nombre jaime jaime minor gómez 20 cosa arroba cosa y ahí está el funcionamiento de la parte del get aquí está nombre jaime apepat apemat edad y correo estamos de acuerdo sí entonces ahora ahora lo que quiero es que cuando yo llene esta información se envíe para poderla registrar en una base de datos vale entonces lo primero que vamos a ver es cómo puedo obtener esos parámetros para eso vamos a necesitar vamos a nuestro proyecto clic derecho nuevo y vamos a encontrar donde dice servlet nombre del servlet puede ser cualquiera pero recordemos que hay que colocar el nombre acorde a la acción que va a realizar entonces esto es un registro estamos de acuerdo siguiente y aquí es donde viene la parte importante que hay que colocar hay que agregar el descriptor del xml para el momento del despliegue de la información si nosotros no agregamos el xml nos van a salir una serie de errores vean que es lo que va a pasar primero el código que nos aparece es directamente código java estamos de acuerdo si si entonces lo que quiero ahora si es una acción yo lo que quiero es que toda esta información se envíe a mi servlet entonces el nombre del servlet es registro pero lo voy a poner una s para que vean que pasa vale segundo vemos que es una clase que hereda de http servlet es otra clase estamos de acuerdo y aquí te lo dice que empieza a procesar las peticiones que vienen por parte del método get o por parte del método post estamos de acuerdo simón asimismo nos dice nos dice que va a tener dos parámetros request y response request se va a encargar de atender las peticiones del cliente y response se va a encargar de atender las respuestas por parte del servidor estamos de acuerdo después viene un método que es el procesamiento de las peticiones ¿qué tipo de acceso es este método? protegido ¿y eso qué significa? no me acuerdo que que solo va a tener acceso dentro de su misma clase o sea nadie más va a poder ah no que se necesite una contraseña ¿no? no estabas bien al inicio solo vamos a tener acceso a partir del mismo paquete o la misma clase ah no sé que sí está bien y tenemos dos parámetros pregunta estos parámetros ¿de qué tipo de datos son? son de clase ¿no? son objetos estos dos son objetos porque aquí arriba vienen de dos clases request y response http server request http server response así que response y request son dos objetos el objeto de las peticiones y el objeto de las respuestas ¿estamos de acuerdo? ok y nos dice que vamos a empezar a generar una respuesta ¿de qué tipo de contenido? texto con html porque si vemos aquí abajo ¿qué ven? los las etiquetas exacto por eso nos dice o por eso estábamos diciendo en la presentación que estamos ocupando los servlet para generar respuestas entonces el servlet va a ser código java que me va a poder generar una respuesta en html ¿entendido? sí entonces yo voy a decir que aquí va a decir registro exitoso y lo guardo entonces actualizo y otra vez ¿qué dice? el 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 mapeo ¿no? ¿qué dice? ¿qué dice? tipo informe de estado mensaje se repleto la mundo el error 404 va a ser cuando el recurso no esté disponible el recurso no está disponible debido a dos factores uno el nombre es incorrecto ¿estamos de acuerdo? o dos no existe el archivo ¿por qué? aquí es donde es importante que vean que aquí en web inf tengo mi xml si lo abro esto es lo que genera el xml ¿qué es lo que genera? parecido a un lenguaje de marcas en el cual establece que estamos ocupando un servlet cuyo nombre es y la clase que se genera es y el mapeado te dice en dónde lo va a encontrar por eso tiene esto si recuerdan es importante el slash para que identifique en dónde va a estar le dice qué ruta es entendido sí entonces si en algún momento ustedes no les llega a encontrar el servlet ya entienden por qué así que el error 404 es porque no encuentra el recurso significa que o está mal el nombre o no está esto entendido bueno entonces vamos atrás vuelvo a actualizar ya está registro exitoso estamos de acuerdo y es exactamente lo que yo quería visualizar registro exitoso ahora vamos a agregarle un botón para poderme regresar o al menos vamos a agregarle un enlace etiqueta a regresar al menú principal href y aquí ya no puedo ocupar doble comilla porque ya estoy ocupando una doble comilla aquí tengo que ocupar comilla simple entendido index.html y voy a cambiar ahora al método POS porque quiero que vean algo guardamos actualizo otra vez ¿qué extensión me dice en registro? ninguno ¿cambió la forma en que se maneja el archivo? no otra vez ya escondió ya escondió por el método POS no el método POS ya no por eso ya no se ve en la URL el nombre el lápido paterno registro es de tipo Java ¿sí o no? sí por eso no se ve aquí la extensión entonces estoy en un servlet ¿entendido? es por eso que necesito un servidor el servidor es el que se está encargando de poder compilar mi programa y se pueda visualizar recordemos que los archivos Java se tienen que compilar ¿entendido? sí ahora lo que vamos a hacer es obtener esos parámetros que no solamente se quede en registro exitoso sino realmente verificar que puede obtener los parámetros para eso ya voy a necesitar ¿qué? voy a necesitar variables así que voy a necesitar un string para el nombre para el lápido paterno para el lápido materno y para el correo y un entero para la edad ¿por qué? porque ya no estoy en JavaScript ya estoy en Java y recuerden que aquí sí hay tipos de dato ¿estamos de acuerdo? sí entonces le voy a decir que nombre va a ser igual el nombre viene a partir de mi formulario y el formulario es una solicitud o sea una petición así que necesito a request que es el objeto punto y tengo que mandar a llamar al método que se llama get parameter y aquí está get parameter y nos va a obtener una cadena ¿entendido? ¿y qué es lo que va entre el paréntesis? lo que va dentro del paréntesis es el nombre del elemento que en este caso es nombre entonces si recuerdan por eso ocupamos los identificadores en JavaScript y aquí es donde vamos a ocupar los nombres para obtener los parámetros también se puede hacer por identificador ¿sí? copiar y aquí sería APPAT APMAT ¿y qué va a pasar con edad? hay que hay que hacer un parse int tenemos que parsearlo hay que parsearlo porque recordemos que aquí ya se puede manejar tipos de datos entonces es integer punto parse int y por último el correo ¿y se llama correo? sí ahora lo que voy a hacer es a imprimir esos parámetros entonces adentro del body etiqueta br tu nombre es dos puntos etiqueta br tu apellido paterno es dos puntos etiqueta br tu apellido materno es dos puntos etiqueta br tu edad es dos puntos etiqueta br tu correo o bueno tu email es dos puntos etiqueta br y simplemente concateno la variable guardo ¿estamos de acuerdo? sí ahí está para que vean que realmente se puede obtener el parámetro ¿estamos de acuerdo? sí sí y como decían hace rato también puedo obtener una IP y la IP remota así como también puedo obtener el puerto y el puerto remoto IP es igual request punto get local adres get get local name get local port puedo obtener la dirección IP puedo obtener el nombre de usuario y puedo obtener el puerto por el cual se está comunicando de forma local de forma local ¿entendido? ok y aquí el puerto request punto get local port y de forma remota IP remota es igual request punto get remote address get remote host get remote user entonces también puedo obtener la dirección IP el host y el puerto si los ven 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 get remote address el puerto remoto request punto get remote port y vamos a imprimirlo entonces IP local dos puntos br puerto local dos puntos br IP remota puerto remoto duda ¿saldrá la dirección diferente ahorita? no porque todo es a nivel local exacto más la IP más el puerto más IP remota más puerto remoto guardo ahí está la misma dirección IP pues porque es local pero ojo ipconfig si yo pongo esta dirección IP y conecto mi celular y pongo lo siguiente porque no sé si tengan dos computadoras si tienen dos computadoras es más fácil la dirección IP que en este caso sería 192.168.3.37 2.8084 que es el puerto y ahí está mi puerto local servlet hola mundo se va a desplegar en su celular o en la otra computadora llenan el registro y les van a salir otros datos ¿por qué? porque ya estamos en un servidor ya en este momento ya estamos en un servidor y recordemos que ustedes en su casa tienen una red interna si yo esto lo quiero lanzar al mundo ¿me va a servir gip hop? creo que no por eso se necesita el host ¿no? exacto no nos va a servir gip hop no lo va a poder desplegar aquí es donde necesitas un servidor un servicio de hosting que sea compactible ¿sí? entonces si yo en estos momentos ya guardé lo subo a gip hop y da git commit servlet hola mundo git push origin master gip hop 4 y B9 aquí ya está hola mundo estamos de acuerdo settings settings y recordemos ¿cómo se llama? registro servlet hola mundo diagonal web ahí está mi index estamos de acuerdo pero si yo envío la información bienvenidos al error 405 y eso es ¿por qué? porque gip hop no tiene un servidor que se encargue de interpretar registro porque si me mandó a registro pero no puede interpretarlo divertido ¿no? entonces ¿qué creen que vamos a tener que hacer? usar el otro el que nos hubiera hecho ¿se acuerdan que tenían una parte de paquete de estudiante la mochila aquí es donde vamos a ocupar Heroku si yo entro a Heroku que dice soporte de lenguaje Java y aquí te dice ¿cómo puedes deployar un proyecto con Java? entonces ¿qué creen que les voy a dejar de tarea? deployar un proyecto no solo un proyecto ya de aquí en adelante todo lo que hagamos vamos a tener que deployarlo ¿y si yo uso mi correo institucional para ah no no es el institucional entonces como tarea van a tener que entrar a Heroku y van a crear su cuenta ¿entendido? ok obviamente como les había dicho les va a pedir la tarjeta de crédito pero no les va a cobrar nada para que vean Heroku esta es mi línea de Heroku y obviamente estamos en la parte gratuita así que no podemos tener muchas aplicaciones así que voy a borrar esta si tienen muchas les empiezan a cobrar ¿entendido? por el momento no no es el que nos había dicho que te daban cierto tiempo y tenías que irlo apagando para eso es este ah ya ese era si ok pueden ocupar cualquiera de los dos nueva crear aplicación hola mundo java seleccionan la región crean la aplicación y solamente han creado el espacio para poder desplegar la aplicación y aquí ¿qué les dice? conecta youtube exacto igual nada más lo conectas aquí está y no no solamente es eso ¿por qué crees que le estoy dejando tarea? porque si ustedes nada más le dan y buscas tu repositorio aquí está mi repositorio le digo que lo conecte ya lo conectó y tú le dices la rama que quieres que despliegue por eso es importante tener la rama page le dices que espere al CI para que después empiece a deployarlo que lo haga de forma automática y le dices deployalo y te sale un hermoso error error y aquí te lo dice no se ha detectado la construcción del paquete para hacerlo de forma automática desplegar un proyecto en Java no es nada más clic 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 y ya cabe por eso se lo estoy dejando como tarea y por eso también aquí les estoy dejando el curso de servidores web y un regalito porque necesito que lo empiecen a checar porque de qué creen que va a ser su examen ahí no ahí sí voy a que que me hagan una aplicación la cual se va a conectar a base de datos porque ojo esto también lo puedo conectar a base de datos te vas a recursos agregar qué quiero agregar ah pues quiero agregar una base de datos en MySQL cuánto me cuesta agregar la base de datos en MySQL cero por qué tan barato porque estamos en la capa gratuita y esa cuenta la que estoy usando este es mi cuenta es su cuenta personal no es institucional algo así a la mía sí a mí no me dan el paquete de estudiante yo no tengo el paquete de estudiante yo tengo el paquete de maestro ah pero por eso es gratis ah no yo tengo una cuenta gratuita de Heroku como desarrollador porque dentro del paquete de maestro no viene incluido Heroku pero si viene DigitalOcean pero a ustedes viene Heroku y les va a ayudar para lo que vamos a estar haciendo aquí ya más adelante les enseñaré cómo es DigitalOcean pero para las primeras va a ser con Heroku vale ok y reitero el error 405 es cuando no está inicializado el servicio y obviamente no está inicializado el servicio estamos de acuerdo pero si puedo ver el código servlet CRC Java y aquí está mi registro y aquí está el código pero no lo puede interpretar entendido no tiene soporte de Java exacto no tiene soporte de Java por eso ya necesitamos un hosting que tenga un servidor y por eso apareció mágicamente una tarea ¿se acuerdan que apareció una tarea? sí o sea en Heroku ya no se ¿en Heroku qué? en Heroku ya no se puede desplegar o sea no se puede desplegar Java o si se puede pero en Heroku se puede desplegar con Java pero tienes que seguir ciertos pasos porque no es como con este de que nada más lo meto le pongo y ya está no hay que configurar ciertos elementos ¿tampoco están difíciles? no no es difícil pero quiero que lo lean quiero que lo vean porque si no se van a acostumbrar a que profe ¿y cómo le hago? y yo diré no sé y luego cuando me comentó ya me acuerdo ¿mandé? el el código va a ver html que se hace en Java es difícil de mantener o sea es difícil de manejar no pues ya viste que no pero por ejemplo si le quieres dar estilo ¿dónde se lo das? pues simplemente ¿qué haces? ah con los atributos sí y agregas aquí el link de la CSS del estilo y ya todo lo que estuvimos haciendo el anterior aquí se puede realizar no es que se ve medio raro ah pues eso es raro ¿por qué? porque lo estás generando como salida es código de Java que genera html por eso se ve así ¿vale? ¿dudas? yo sí profe si no bueno ve que al principio le dije que no me aparecía para crear un proyecto en Java web tengo que descargar todo eso pero pero la pregunta es si tengo que otra vez modificar la variable de entorno o nada más modificar la variable de entorno no tienes que descargar el NetBeans completo si alguien de aquí tiene el instalador agrégalo ok ok ¿qué otra duda? ¿ya no hay dudas? no entonces va a ser muy bonito porque aquí está deploy Heroku entonces díganle adiós a la cámara adiós adiós